Peligro Espacio cerrado con aglomeración No ingres Peligro Espacio cerrado sin ventilación No ingres Peligro No subas a micros o taxis donde esté gente sin barbijo y no cumplan las medidas de bioseguridad. Al salir a la calle, te toparás con lugares cerrados, con aglomeración, sin ventilación ni medidas de protección. Por favor, no entres en ellos. No te quites el barbijo. Tarija Resiliente Gobierno Departamental de Tarija